Oh, me falta el aire. Esperaré un poco. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Perdonad esta intro, pero la quería dejar para que vierais como el último día del año, un 31 de diciembre 1. Estoy pasando frío porque ya veis que está todo eso congelado y 2. Sigo aquí encima de bicicleta, aunque esté por mirando a Ebro apretando un poco la maquinaria para ver si conseguimos sudar y nos recuperamos de este medio catarro que hemos tenido Llevo 65 kilómetros en dos horas y poco, en dos horas diez la verdad es que bastante bastante contento, porque yo pensaba que me iba a afectar más el tema del catarro pero bueno, las sensaciones son buenas y hoy atentos al vídeo de hoy porque os voy a explicar una cosa que estoy descubriendo que con esto de que me he hecho premium en Strava pues estoy mirando un poco a ver qué cosillas tiene y qué no tiene y tal y he visto unas cosillas que os va a interesar ¡Apa ahí! ¡Venga que ya está ahí! Bueno, pues como os decía estoy descubriendo una serie de cosas en el Strava Premium que me parece que están de puta madre ¿sabes? porque por ejemplo en el vídeo de hoy os voy a hablar del tema de Beacon porque yo que estos días salí echando o sea a todo correr de casa y me dejé pues lo típico para reparar el pinchazo el hinchador y todo eso pues claro estoy con el miedo de decir hostia y si pincho en plan estando a tomar por culo y tal ¿qué es lo que hago? ¿no? y claro he descubierto que Strava tiene una especie de aplicación que tú al final le mandas un SMS a la persona bueno a tres contactos que tengas tú y entonces ellos a través del enlace que les llega van a saber en todo momento dónde estás así que mira voy para casa ahora y os explico con un poco más de detalle cómo funciona la cosa ¿vale? muy buenas a todos ¿qué tal estáis? día 1 de enero primer día del año y como no ayer la cosa mira me acabaron liando un poquito pero intenté no liarme demasiado a las 4 estaba ya en la camita metido a las 4, 4 y cuarto o así para hoy volver aquí con la bicicleta con la señora de bicicleta y hoy voy a empezar hablando sobre un cosa sobre una cosa que dejé ayer a medias que es el tema de que estos días con esto de que me he hecho premium de Strava pues he visto varias funciones que me gustan las voy a ir descubriendo más en profundidad y os voy a ir hablando de ellas la primera de ellas es el tema de Beacon Strava tiene una especie de extensión que es para el tema de seguridad que esto consiste en que tú puedes vincular tu dispositivo en este caso incluso el Garmin con tu móvil y la cuenta de Strava y entonces esto lo que hará es que cuando tú empiezas una actividad a las personas que tú ya has seleccionado que tienes hasta 3 pues les llegará un mensaje con un enlace en el cual te pueden hacer el seguimiento esto está muy bien por lo que digo por si te puede surgir cualquier imprevisto por si te caes si te quedas ahí tirado o lo que sea pues para que puedan saber en todo momento donde estás porque estarás localizado y sobre todo también si os pasa como a mí que estáis aquí a tomar por culo de donde tú estás acostumbrado a entrenar y no conoces ninguna carretera que yo en este caso estoy en Miranda de Ebro y no conozco nada aquí pues lo bueno que tiene es que si ahora por ejemplo pincho que además no he traído nada para arreglar ni nada pues como sé que están aquí mi chica y los padres de mi chica pues no tengo que andar haciendo ahí cábalas para decir mira pues estoy en la carretera que va por no sé dónde y tampoco sepa una ubicación exacta sí que es verdad que tienes cosas como mandar ubicación de whatsapp y todo eso pero al menos aquí ya puedes saber cuál es todo el recorrido que has hecho y todo e incluso tiene una cosa chula que es que te avisa de la batería que le queda en el dispositivo entonces yo creo que esto está muy bien tanto para la seguridad incluso también como para el tema de seguimiento en carrera de la gente eso sí tienes que tener vinculado el dispositivo Garmin con el móvil a través del bluetooth si creo que si no lo tienes activado o no lo llevas encima creo que no es posible hacerlo esto ya lo investigaré así que nada de esta manera vamos a empezar el entrenamiento como os digo os voy a enseñar cómo funciona este tema y vamos a echar un vistazo ¿vale? vale como veis según empiezo la actividad lo que hace es llegarle una alerta un sms con un enlace en el cual pueden acceder a ver cuál es mi situación ahí veis que en este caso ha recibido un mensaje que pone si ha recibido este mensaje es porque he empezado a entrenar y tal cual entonces este enlace una vez haces clic te lleva a esta página de Strava donde puedes ver no sólo en qué momento estoy sino cuál es el recorrido que estoy haciendo en todo momento incluso aquí un poco más abajo os aparece también la distancia que estoy haciendo el tiempo que llevo activo y si por lo que fuera mi dispositivo Garmin estuviera bajo de batería pues también avisaría de ello y así ha sido el entrenamiento de hoy ya veis que en verdad la persona que recibe el enlace que como os digo podéis seleccionar tres desde vuestros contactos de seguridad puede ver en todo momento no sólo dónde estáis sino el recorrido que habéis ido haciendo incluso una vez ya has acabado el entrenamiento también cuando tú hagas clic en el enlace te aparecerá que has acabado la sesión y te hará un resumen de cómo ha sido dando también la referencia del último sitio en el que estabas pues nada chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy si queréis que os explique más en detalle cómo vincular vuestros dispositivos Garmin con la aplicación de Strava o incluso también con el tema del iConnect para poder utilizar bien el beacon pues no tenéis más que dejármelo en los comentarios así que nada dicho esto os felicito el año feliz año a todos nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!